Venen de lejos, caminos de tiza, abriendo surcos este oficio. Bueno, aquí estamos, incorporamos a Laura Duchaski a nuestra mesa. Gracias. Diego, quería preguntarte qué aspectos para vos son importantes en la formación de los directivos. Una de las cosas que es importante, me parece que es esto que hablábamos anteriormente sobre la cuestión personal. Digamos, lo que se hace no quede en la personalidad del director, que las cosas se instituyan, ¿no? Generar algún tipo de función tutorial, institucional, de acompañamiento. Generar los mecanismos, los organismos, los consejos, las cuestiones. Porque, digamos, esta cuestión de orfandad que se siente en una escuela cuando el director se jubila o se va, es compleja de remontar. Entonces, la mejor manera es generar funciones institucionales, institucionalizar las cosas. Ese es un aspecto. Y después, todo lo que tiene que ver con la mirada, con la escucha, con estar atento al contexto. Me parece que en ese sentido hay posibilidad de transmisión o de aprendizaje, ¿no? Estar atento a la función que la escuela cumple para ese contexto. No todas las escuelas cumplen las mismas funciones y en ese sentido hay que tener la sensibilidad para detectar también la necesidad del medio sociocultural donde la escuela está inversa. Claro. Hablamos de la dimensión administrativa, de la dimensión pedagógica. ¿Hay más, Sandra? Sí, en realidad interactúan todas las dimensiones, ¿no? El peso justamente tiene que ver con lo pedagógico porque lo administrativo se lee en clave pedagógico. Leer indicadores institucionales justamente es para mejorar lo que son las prácticas de los docentes, para que los chicos aprendan mejor. Pero también está esta dimensión normativa que hablamos, que muchas veces una directora lo planteó, le resulta compleja a la hora de la intervención. Y que yo hoy hablaba anteriormente que justamente el director es garante, ¿sí? Porque el actor político por excelencia es el director político, se entiende, ¿no? No partidista, sino de lo que hace a que esta educación que necesitamos, que nuestra sociedad necesita esto de crear futuros posibles ocurra, ¿sí? Entonces, junto con la dimensión normativa, pedagógica y administrativa, también está por sobre todo la didáctica curricular, que el director debe conocer. Y para eso también está el supervisor, el inspector, para retomar lo que es un enfoque de enseñanza. Porque si el director es enseñante, debe poder conversar con los docentes al respecto de cómo se enseña un área para poder asesorar. Puede tener un director un enfoque muy actualizado, y esto depende de la edad, o puede tener un enfoque muy tradicional. Y ahí, para los docentes, es complejo, ¿no? La verdad que a mí la palabra, perdón, pero la palabra tradicional a veces, yo la pondría entre comillas, ¿no? Bien. En el sentido de que no sé qué es lo tradicional. A mí me parece que mejor es pensar si el director está, digamos, al nivel de lo que se necesita hoy en esa escuela. A veces hay cuestiones que se utilizaban antes, podríamos decir. Que son válidas, por supuesto. Claro. Y yo estaba pensando en cómo un directivo puede ayudar a que cada uno se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo. Porque me parece que hay un juego entre la responsabilidad y la culpabilidad, que pasa a veces en las escuelas, que habría que ir hacia el lado de la responsabilidad. ¿La culpabilidad serían los justificativos? Sí, o decir, puede ser, o no, o la culpa la tiene el otro, ¿no? Y me parece que muchas veces nos llenamos los docentes también, y seguramente los directivos, de una mochila muy pesada cuando no sabemos de que hay cosas que tenemos que, que le toca al alumno y otras que le toca al docente y otras que le toca al directivo, ¿no? Hay que armar ahí algo conjunto que muchas veces se confunde en la escuela, ¿no? Ahora, ¿el director tiene margen de autonomía o está dependiendo de la política educativa de turno? ¿Cómo es esto? Yo, permiso, ¿no? Primero creo que depende y no depende. Obviamente depende en un punto, porque hay normativas que bajan, etc. Pero también hay ciertas márgenes de libertad en cada lugar que uno ocupa, donde tendrá que, ahí está el hacerse cargo, digo, o sea, si a mí vienen y me dicen, tenés que, no sé, hacer algo que no está acorde con mi ética de trabajo, yo no lo puedo hacer, aunque me venga de arriba, yo. Y trabajé en las escuelas y en muchas gestiones, etc. Me parece que hay que encontrar esos lugares, ¿no?, de instarticios, donde uno pueda no dejar de ser uno en lo posible, porque no nos va a ir bien. Claro. Redondimos este tema, ¿qué piensan ustedes? Sí, en realidad no se va a solicitar nunca algo que no corresponda al ser a la ética docente. Y sí, el director y el supervisor debe garantizar que se enseñe cómo, dice, los diseños curriculares al respecto de cómo este niño aprende mejor, este adolescente, este joven. Por eso digo que es garante, ¿sí? Y este cómo enseñar es fundamental, porque si justamente estamos pensando de que todos deben aprender y de que vamos a atender a la diversidad de todos, de los chicos y de los docentes también, este director debe justamente acompañar esa tarea y debe asesorar muy fuertemente en esa tarea si no ocurre. Diego, margen de autonomía. La cuestión está, me parece, como en otras instituciones, en distinguir un nivel formal en el que puede suceder esto que dice Sandra, de que no van a solicitarte algo que no es acorde a la ética docente. Pero también en las instituciones hay un nivel informal que también sucede para el interior de la escuela, del directivo hacia los docentes. Y en ese nivel informal, bueno, la cuestión está menos reglada y a veces es incluso la que motoriza algunas cuestiones que pueden ser interesantes de generar aprendizaje. Y esto que decía Laura de los intersticios y de las cuestiones de encontrar la vuelta, la autonomía me parece que es similar a lo que sucede en el aula. Yo tengo una currícula, tengo algo a transmitir, un leo a transmitir, yo puedo elegir cómo, el momento, puedo hacer la pausa, con qué relacionarlo. Con qué relacionarlo. Bueno, la película es francesa, se llama Todo comienza hoy y aquí van algunas escenas. Los piojos no se van fácilmente y les repito que no puedo lavarles con champú ni aplicarles María Rosa. Está considerado un medicamento y aún así no serviría de nada. Sus hermanos también tienen piojos. Y su madre, su casa es insalubre. Hay que avisar al servicio social. Lo hice hace cuatro meses, me aseguraron que harían algo. No podemos quedarnos así. Sea un poco más enérgico. Debería expulsar a ese niño. Sí, es un motivo de expulsión, está reglamentado. Expulsarlo ya. ¿Y por qué no expulsamos a los que tienen mocos? Prefiero los piojos. Estas reuniones están muy bien, pero yo me pregunto si son útiles. No olvidemos que los lavabos siguen en un estado lamentable. Sí, ¿y el grifo del lavabo qué? ¿Eh? Tenemos una epidemia de diarrea y el calentador se ha vuelto a estropear. Parece mentira. Lo sé, he llamado a la inspección del ayuntamiento diez veces. Ya saben que hay que luchar mucho para obtener pocas cosas. Hay que insistir, continuar. Ya estamos muy hartos. Yo propongo hacer una petición. Sí. Para enviarla al alcalde y a la prensa. Estoy de acuerdo. Puedo ayudarles a redactarla, pero oficialmente yo no sé nada. Que se enteren tampoco resuelve el problema. ¿Y usted qué propone? Estoy de acuerdo con la petición, pero creo que hay cosas más graves. Clases masificadas. Sí. Cada vez existen más familias con problemas. Y ahí el alcalde no puede hacer nada. Hace mucho que debimos actuar. Sí, 25 alumnos por clase y medios suplementarios. Sí, solo por eso la supervisora del colegio debería señalar su establecimiento como una zona de educación prioritaria. No es tan fácil. No lo entiendo. ¿Por qué no lo hace? Pues porque da mala imagen. Entonces, ¿hacemos la petición? Sí, y yo. Sí, yo también la petición. Yo ya os he avisado. ¿Y si deseamos feliz cumpleaños a Michelle? Buena idea. Sí, feliz cumpleaños a Michelle. Feliz cumpleaños. Vale, el primer mes hay un certificado médico, pero el certificado solo sirve para una semana, no tres. Siempre está en cero. Tengo 32 alumnos. Y no es fácil. Si tengo que luchar para que Joel venga al colegio, ¿cómo lo hago? Lo entendemos, señor Lefebre. Si lo entienden, ¿por qué no le traen todas las mañanas a la escuela? No pido la luna. No ponemos el despertador. Hace años que buscamos un trabajo y nada. No podemos levantarnos. No tenemos ganas y cuando lo hacemos ya es tarde y no nos atrevemos. Disculpe, es por lo de la leche. Sí, voy enseguida. Bien. Sí, lo entiendo. Es duro, ¿eh? Si ustedes se rinden, ¿qué quieren que haga yo? ¿Le expulso de la escuela y ya está? El perjudicado es él. No tienen derecho a hacerle eso. No lo tienen. Deben levantarse, tienen que obligarse. Es importante. Y tráiganlo aquí. El parvulario es básico. Yo enseño a Joel a leer y a escribir. Y es importante saber leer y escribir. Si ahora lo aprovechan, la primaria le irá mucho mejor. Estará preparado. Hay días que no podemos más. Claro. Su hijo es formidable. Formidable. Bueno, cuántos momentos emocionantes, ¿no? Y podemos... Francia, ¿no? Francia, ¿cuál puede pasar exactamente lo mismo? ¿Qué les surge? Esto de ponerse en el lugar del otro que hizo ese director, ¿no? Al hablar con las familias y priorizar cuando lo vinieron a buscar por otra situación de la leche. Y él siguió hablando, insistiendo. No renunció. Seguramente no es lo mismo que el maestro le diga a los padres, su hijo es formidable, que se lo diga el director. No, claro. Abilita más destino, lógicamente. Y esta... Se ve bien la cuestión de las tensiones, ¿no? Que atraviesan la escuela. Las múltiples tensiones. La conversación en sala de profesores. La cuestión familiar. ¿Por qué no se levanta? Laura, ¿y qué ensalada de temas aparece en la reunión de personal? No son muchos, ¿no? Sí, sí. Y sí, y aparte se ve el director como lidia con eso, ¿no? Porque hay profesores que dicen que queremos expulsar a este, queremos... ¿Qué hacemos con los piojos? Todo. Sí, sí, sí. Y bueno, es como trabajar con lo que hay, ¿no? Con lo que hay quiere decir con lo que hay ahí de vida también, ¿no? Y bueno, ahí hay que trabajar, hay que trabajar con un docente que no ve a ese chico, sino a los piojos que tiene en la cabeza, ¿no? Ni todo lo que significa y todo... Su hijo es fabuloso, dijo, aunque sea de otro, ¿no? No ve lo fabuloso que es ese chico que ve a ella nada más que los piojos. Claro. Ese es un trabajo del director también. Bueno, es... Ayudarlo a que vea de ese modo, ¿no? Es interesante también como hay muchos temas, hay muchas urgencias, pero también hay tiempo para el afecto y para saludar a Michelle que cumple años, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver con la vida cotidiana de la escuela. Yo sentí igual que ahí, al saludarlo, sacó esa tensión que había en ese momento, ¿no? Claro, claro. Es como que dijo, bueno, ahora cambiemos un poco para bajar. Y quien dice, un buen director, puede decir, pensaré después cómo trabajo esto, si lo trabajo de este lado, de otro. Laura Montes de Oca dice, muy buen tema. Creo que los directivos deben estar muy bien preparados para la función que se ocupa. Hay que capacitarse mucho, tener mucha capacidad de escucha y también capacidad para formar equipos de trabajo. Todos trabajando para un mismo fin, un desafío en los tiempos que corren. Y saber que ir a la escuela es ir a tener problemas, ¿no? A mí me pasó hace muy poco que un chico no quería venir, no quería venir. Es decir, vos tenés que venir a la escuela, pero ¿sabés para qué? Para tener problemas. O en tu casa prendés la luz cuando querés, pintás cuando querés. No, la vida es otra cosa. Así que, y desde ese entonces, ese chico que estaba en un programa especial, donde era medio regular, pero no era regular libre, o sea, podía venir. Es una escuela pública, ¿eh? Pero desde ese entonces el chico sintió que uno le daba confianza a él. No faltó nunca más. O sea, hay algo de la confianza y de que en la escuela estoy, yo puedo afrontar problemas. Bueno, confianza en todas direcciones, ¿no? Leo el último. Lorena Carracedo dice, excelente tema. Lamentablemente en Cava cada vez nos cargan más de trabajo administrativo, lo que no permite abocarse plenamente a lo pedagógico. Próximo bloque, vamos cerrando y les contamos, como siempre, la bibliografía que proponemos.